Y aquí encontraron dioses de Nasa, ellos vinieron y nos encubrieron. Y aquí encontraron dioses de Nasa y nos dijeron. Cierra los ojos, cabe la tierra, toma la Biblia. Huelga d'amor, huelga d'amor, huelga d'amor, en el paseo las flores. Así, 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 ya. Patriotas sin portado, nativos sin oreja. Patriotas sin portado, nativos sin oreja. Huelga d'amor, huelga d'amor, huelga d'amor, en el paseo las flores. Huelga d'amor, huelga d'amor, huelga d'amor, en el paseo las flores. La historia escrita por vencedores no pudo hacer callar a los campones. Las joyas escrita por vencedores no pudo hacer callar a los campones. Huelga d'amor, huelga d'amor, huelga d'amor, huelga d'amor, en el paseo las flores. Huelga d'amor, huelga d'amor, huelga d'amor, huelga d'amor, en el paseo las flores. Huelga d'amor, huelga d'amor, huelga d'amor, huelga d'amor, huelga d'amor, huelga d'amor, huelga d'amor. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!